Las constantes quejas de los habitantes del corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción de La Paz, por la falta de fluido eléctrico hicieron que la administración municipal adquiriera un transformador y lo entregara a la comunidad para mitigar esta problemática. El elemento eléctrico fue entregado a los pobladores del barrio El Mirador y 600 metros de cable, y con el apoyo de algunas personas lo colocaron en funcionamiento. Esta gestión, liderada por el alcalde Martín Zuleta Mieles, fue recibida con beneplácito ya que varios ciudadanos que allí habitan necesitan la energía eléctrica para teletrabajo y los estudiantes la necesitan para las clases virtuales.